En agosto 25 y 26 en Barranca Bermeja, estamos convocando a todos los gobernadores, alcaldes y directores de las corporaciones autónomas regionales de la cuenca del río Magdalena. La idea es ver desde el punto de vista pesquero a personal continental, cómo podemos resolver el tema del río Magdalena en cuanto a la seguridad alimentaria y la generación de empleo, no solamente pesquero, sino también de transporte, de minería, de agricultura, etc. La problemática que hemos tenido es la disminución de la peste, los impactos ambientales generados por los alcantarillados, la minería, los impactos que también han sido afectados por la agricultura, la ganadería, todos ellos los vamos a estudiar, vamos a revisar, vamos a ver cuáles son las condiciones físico-químicas y biológicas del río, vamos a un proceso de gobernanza a entendernos todos y entender cómo cercatamos nuestro río, que es la empresa más importante del país en generación de empleo. Acompáñanos, señor gobernador, señor alcalde, señor director de la corporación autónoma, las ONGs involucradas, aquellas empresas como Ecopetrol o grandes compañías que están en el sector, entendamos lo que nos pasa y resolvamos el problema y le estamos dando empleo a 90.000 pescadores y a muchos más en otras zonas como el transporte o el turismo o las artesanías, en fin.